Bien, jovencitos, nuevamente, buenos días con todos, nuevamente, nuevamente para los que recién se están conectando. Vamos a continuar con nuestra jornada de Historia Universal. Ya en las primeras horas de la mañana desarrollamos el tema del feudalismo, la época central de la Edad Media, como ya explicamos. Ahora vamos a desarrollar la Baja Edad Media y los sucesos que marcaron la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. O, como muchos dicen, la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Porque luego de la Baja Edad Media surgirá un nuevo sistema económico y social que caracterizará al mundo hasta el día de hoy, el denominado capitalismo. O, desde la perspectiva tradicional de la historia, la llamada Edad Moderna, que luego será sustituida por la Edad Contemporal. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Por favor, mucha atención todos. Ya saben, atentos a lo que vamos a ir explicando, a lo que vamos a ir conversando. Y también aquí, los jovencitos y señoritas que están presentes, también mucha atención. ¿Ya? Bien. La Baja Edad Media. Siglo XIV, siglo XV, básicamente. O sea, son los últimos siglos de la Edad Media. Baja Edad Media. ¿Qué viene a ser la Baja Edad Media? Etapa de decadencia de la Edad Media. Etapa en donde la feudalidad llega a su fin. En donde la Edad Media llega a su fin. Pero a su vez, la historia continúa, no se detiene. En la Baja Edad Media se van a dar sucesos que van a sentar las bases de lo que será posteriormente la Edad Moderna. O, como ya te expliqué, el sistema capitalista. Entonces, aquí vamos a mencionar los principales sucesos, los hechos más importantes de cómo fue llegando a su fin un proceso, pero paralelamente a eso, cómo fue naciendo otro proceso. ¿Ya, muchachos? Bien. Entonces, sencillo. Eso es la Baja Edad Media. Principales hechos. ¿Cuáles son los hechos más resaltantes que marcan la decadencia de la Edad Media? Uno de los hechos más importantes que marcan la decadencia de la Edad Media, y que ya lo explicábamos cerrando el tema feudalismo hace un momento, fue el desarrollo de las cruzadas. Como yo te comentaba, durante la Edad Media, durante el Medioevo, ¿qué institución se convierte en la más poderosa del mundo medieval? La Iglesia Católica Apostólica Apostólica Romana, o simplemente conocida como la Iglesia Medieval. Esta institución superará en poder a los monarcas, a los señores feudales más emblemáticos de la Europa medieval. El Papa llegará a imponerse a la mayoría de grandes monarcas de Europa. Como explicábamos cuando hacíamos feudalismo, la Iglesia, el clero, los representantes de esta institución, a diferencia de la nobleza del rey y de un señor feudal, tenían dos poderes. ¿Cuáles eran esos dos poderes que poseía la institución eglesiástica? El poder temporal, las temporalidades, y el poder espiritual. Mientras que un poderoso señor feudal, un monarca, básicamente gozaba del poder temporal. Básicamente, el poder espiritual lo concentraba la Iglesia. Esos dos poderes que posee la Iglesia, esos dos poderes que posee el Papa, lo ponían por encima de cualquier señor feudal de Europa. Por eso, el Papa estaba por encima de reyes, de monarcas, de emperadores. Entonces, ya te comentaba, por ejemplo, que el Papa Bonifacio VIII impulsa la denominada bula de la unan-saktan para reafirmar la superioridad universal de la Iglesia. Y eso que estamos hablando ya del siglo XIV, cuando ya la Edad Media y el feudalismo están entrando en decadencia. Imagínate tú en el siglo X, XI, XII, la Iglesia tenía pues un poder impresionante. Y como parte de ese poder impresionante que tenía la Iglesia, ella va a convocar a una serie de guerras. ¿Cómo se llamaron esas guerras? Las Cruzadas. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, ojo, las Cruzadas no se desarrollan en la Baja Edad Media. ¿Cuándo se convocan a las Cruzadas? El año 1095. ¿O sea, estamos hablando de qué siglo? XI. En plena época de apogeo de la Iglesia. ¿Cuántos, más o menos, cuánto duran las Cruzadas? 200 años. De el 1095, fines del año 1000, hasta fines de los años 1200. Más o menos 200 años. Al terminar las Cruzadas, es ahí que ya se empiezan a sentir las consecuencias de lo que será la Baja Edad Media. ¿De acuerdo? O sea, consecuencias de las Cruzadas. Un hecho principal que va a marcar el origen de la Baja Edad Media, la decadencia de la Edad Media, la decadencia del feudalismo, justamente fue ello, ¿no? Entonces ponemos aquí principales hechos. Primer hecho importante. El fracaso de las Cruzadas. Fracaso de las Cruzadas. El fracaso de las Cruzadas. O sea, las consecuencias. Las consecuencias de las Cruzadas. ¿Cuáles serán las consecuencias de las Cruzadas? O cómo se expresa el fracaso de las Cruzadas. Por ejemplo, ¿cuántas Cruzadas se convocaron oficialmente? Oficialmente, ¿cuántas Cruzadas? Ocho Cruzadas. Y de esas ocho Cruzadas, ¿la Iglesia cuántas gana? La Iglesia gana solo la primera. Y ni siquiera la primera en su totalidad, ya que la primera Cruzada se divide en dos fases. La fase popular, dirigida por Pedro Hermitaño, que terminó siendo un fracaso total. La población campesina, que motivada por su fe, intentó llegar a Oriente para pelear contra los musulmanes, fueron masacrados por los musulmanes. Esa es la primera fase de la primera Cruzada, la fase popular. Paralelamente a la fase popular, se organiza la fase señorial. Y esa fase sí es la que va a obtener victorias, triunfos. Logrará tomar el control de los territorios que buscaba la Iglesia. De Tierra Santa, Jerusalén. ¿De acuerdo? Esa Cruzada señorial la dirigió Godofredo de Bullón, junto a Raimundo de Tolosa. Esa fue la única victoria. La segunda Cruzada, la tercera, la cuarta, fracaso tras fracaso. Entonces, fracaso de las Cruzadas, pierden prácticamente todas las Cruzadas. Solo ganan la fase señorial de la primera Cruzada. Primer hecho importante. Segundo hecho importante. Con el fracaso de las Cruzadas, con la pérdida de las Cruzadas, se debilita el poder de la Iglesia y se debilita el poder de muchos señores feudales de Europa. Ya que las Cruzadas, al ser guerras, ¿qué implicaban? Inversión de recursos, muchos recursos. Las Cruzadas eran guerras costosísimas. Y bueno, una guerra puede ser una empresa muy costosa, pero termina siendo rentable cuando tú vences a tu rival. Toda guerra, toda guerra, toda guerra requiere mucha inversión. Es una empresa, es como un negocio que impulsan los grandes poderes. Y como todo negocio, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Rentabilidad, ganancia. Entonces, detrás de una guerra hay esos intereses de por medio. Las Cruzadas fueron guerras costosísimas. La Iglesia las perdió, por lo tanto, no recuperó absolutamente nada. Más bien, perdió junto a muchos señores feudales de Europa. Retornaron a Europa, fracasados, quebrados. Y a eso se le sumó la llegada a Europa, proveniente de Asia, de una terrible enfermedad. La peste bubónica, que se transmitía a través de la picadura de las pulgas de las ratas allá en Oriente, cuando esas pulguitas saltaban a los hombres, a los seres humanos. Y esa enfermedad, que era desconocida para el sistema inmune del europeo, se difundió entre los europeos generando una terrible pandemia. Así que la pandemia que estamos viviendo hoy en día no es algo novedoso. La historia está marcada por épocas de terribles pandemias, como la peste negra, por ejemplo. La peste negra se calcula que llegó a matar a más de la tercera parte de la población de Europa. Imagínate, más de la tercera parte de la población de Europa. Ese hecho agudiza la crisis. Sin embargo, como ustedes saben, no todo, no todas las consecuencias de las cruzadas serán negativas. No todo fue crisis, fracaso, no todo fue ello. También las cruzadas traen consecuencias positivas. ¿Qué consecuencias positivas trajeron las cruzadas? ¿Qué de positivo trajo las cruzadas? Primera consecuencia positiva. Se reactiva la actividad artesanal, manufacturera y el comercio. Esas dos actividades se reactivan. ¿Cómo que se reactivan, profe? Claro, lo que pasa es que, como ya lo explicamos, durante la Edad Media, durante el feudalismo, ¿el comercio fue una actividad ampliamente difundida? No. ¿El comercio fue una actividad ampliamente difundida? No. ¿Hubo comercio, sí, en la Edad Media, en el feudalismo? Sí. Pero no fue una actividad ampliamente difundida. Más bien, el comercio disminuyó. ¿Hubo producción manufacturera para el intercambio comercial? No, no hubo de manera masiva. ¿Había producción manufacturera, artesanal, en los feudos? Sí. El campesino, el ciervo, aparte de ser campesino, también tenía uno que otro conocimiento, uno que otro oficio. Pero esos oficios, o se dedicaban a esos oficios, en tanto necesitasen determinados artículos para su vida cotidiana. Más no, se fabricaba en serie para comercializar, para vender. Pero las cruzadas, ¿qué generó? Que esa producción artesanal sí se convierte en una producción en serie, a partir de la necesidad que tendrán los cruzados. Entonces, es ahí donde la producción artesanal se reactiva. Los herreros, los astres, los zapateros, los cerrajeros, van a incrementar su producción porque los cruzados demandaban. ¿Qué demandaban los cruzados? Espadas, armaduras, herrajes, ¿no? Para los caballos, hachas, escudos, alimentos para poder viajar hacia Oriente, alimentos no perecibles, vino, pan, miel. Las cruzadas estimularon la producción de esto. Esto creció, su producción se incrementó. Y junto a ello, ¿qué también se reactivó? El comercio. Entonces, las cruzadas traen eso de positivo. ¿Qué también trajeron de positivo las cruzadas? Que dos mundos, que no se habían comunicado durante siglos, se vuelvan a comunicar. ¿De acuerdo? Se vuelvan a comunicar. No es que no se conocían. No se conocían. No, no es que no se conocían. Ya se conocían. Acuérdate tú, yo te expliqué esto cuando hicimos feudalismo. ¿Cómo era el comercio en la edad antigua? Dinámico. ¿No? El mar Mediterráneo. El contacto entre Europa y Asia. Acuérdate tú, Grecia, Roma, los fenicios, fueron civilizaciones con mucho desarrollo comercial. O sea, la navegación fue otra actividad muy intensa en la edad antigua. Pero vino la edad media y ¿qué pasó con ello? Se restringió. El mundo se feudalizó, se encerró autarquía. Pero ahora, gracias a las cruzadas, ¿qué pasa con esas actividades? ¿Se activan o se reactivan? Se reactivan. Y así vamos a ver cómo, por un lado, la edad media caía, caía, caía. El feudalismo caía, caía, caía. Pero, por otro lado, paralelamente, ¿qué surgía? La edad moderna. ¿Qué surgía? El capi-capitalismo. Por eso, ¿qué dice la definición de baja edad media? Etapa de decadencia de la edad media, ¿correcto? En donde se sientan las bases para el desarrollo de la edad moderna. Ahora, vamos a poner aquí un paréntesis para redondear esta idea, ¿no? Se sientan las bases del desarrollo de la edad moderna. O del... Edad moderna. O del... Correcto. O del capitalismo. No lo olvides. No lo olvides. Bien. Fracaso de las cruzadas. Ponemos aquí... Ponemos... La iglesia... La iglesia... Ganó... Solo la... Primera cruzada. Ganó solo la... Primera cruzada. Para ser exactos, ¿qué cruzada? ¿Qué cruzada? La señorial. Solo la señorial. Ya, no te olvides. Solo la señorial. Las demás. Fracasos tras fracasos. Caídas tras caídas. Derrotas tras derrotas. Ponemos... La iglesia se debilita junto a la nobleza feudal. La iglesia y la nobleza feudal se debilitan. Ya, la iglesia y la nobleza feudal se debilitan. No te olvides, ¿ah? Bien. Entonces, ahí tenemos esa crisis, ¿no? Cómo se va a extender. ¿Qué más? Otro hecho que lleva a la crisis de la Edad Media. La difusión de la peste bubónica. La peste negra. La difusión, la difusión de la peste negra. La difusión de la peste negra. Que también debilitará más aún a la feudalidad. La debilita. Ya, la debilita. La difusión de la peste negra. Es más, jovencitos, de esto se habla poco, pero fue algo real. Más o menos en el siglo XIV, siglo XIV, ojo, Europa va a sufrir lo que algunos llaman, eso son ya a partir, pues, de investigaciones un poco más actualizadas, más recientes. Se habla de que en el siglo XIV aproximadamente Europa sufre un trastorno climático. Se habla de la llamada pequeña era glacial europea. Que afectará no sólo climáticamente a Europa en el siglo XIV aproximadamente, sino también eso va a repercutir, eso va a repercutir en qué actividad. En la agricultura, pues. Recuerda que la Edad Media y el feudalismo se sostienen en una economía agropecuaria. Y las actividades agropecuarias, sobre todo la agricultura, dependen mucho de qué? Del tiempo atmosférico, ¿no? Del clima, de las lluvias, de las épocas de sequía. Hay que conocer eso, ¿no? Hay que conocer eso para poder desarrollar cultivos, para poder desarrollar siembras. Sin embargo, en la Baja Edad Media, la crisis se viene con todo, hasta climáticamente. Entonces, eso, ya ustedes sí quieren, aún nada más en la investigación, acerca de ese gran problema climático que sufrió Europa, más o menos en el siglo XIV. Entonces, eso lo ponemos a modo de asterisco, ¿no? ¿Se habla de qué? De una pequeña, o ponemos, en otras palabras, crisis climática. Crisis climática. Hablamos aquí de qué? Del siglo XIV aproximadamente. El siglo XIV. Bien, jovencitos. Entonces, ahí tenemos, digamos, los hechos más resaltantes sobre la decadencia, sobre la crisis de la Edad Media. ¿Ya? Bien. Sin embargo, no todo fue crisis. Cosas positivas. Cosas positivas. ¿Qué de positivo trajo las cruzadas? ¿Qué de positivo trajo la decadencia de la Edad Media? Activa. Correcto. La reactivación del comercio. ¿Y la reactivación de qué otra actividad? Ya te lo dije hace un momentito. ¿Reactivación del comercio y reactivación de qué? Muchachos. ¿Reactivación del comercio y reactivación de qué? Muchachos, lo acabo de decir hace 10 minutos, creo. ¿Qué tal César, Priscila, Marjorie, Jean-Pierre, César? De nada, de nada, muchachos. Bien. Respóndame. ¿Se reactiva el comercio y qué más se reactiva? ¿Ya lo dije, Jesús? Claves. ¿Cómo van a pedir claves? Lo acabo de decir hace 10 minutos. Muchachos. ¿Reactivación del comercio? A ver en su casita, jovencitos, señoritas. ¿Qué se reactiva? El comercio, correcto. ¿El comercio para el comercio? Aparte del comercio, ¿qué se reactiva? La producción manufacturera. La producción en los talleres. El campesino, el siervo, se irá convirtiendo en qué? En un maestro artesano. Su chocita, donde vive, donde descansa. Se irá convirtiendo en qué? En un tallercito de producción. Y así nace el capitalismo, pues. Así va naciendo. Entonces, pones aquí. Reactivación. Reactivación. De la producción. Reactivación. Reactivación de la producción artesanal. Reactivación de la producción artesanal. Manufacturera. Y del comercio. Esas dos actividades se reactivan. No se activan, se reactivan. Porque ya en la edad antigua, estas dos actividades fueron muy dinámicas. Pero vino la edad media y esas actividades prácticamente desaparecen. Pero ahora, en la transición de edad media a edad moderna, se reactivan. Uno. Dos. Que también se reactiva. También ya lo he dicho hace un momento. Gracias a las cruzadas, que se reactiva. ¿Cuál es el contacto entre Occidente y Oriente? Entre Europa y Asia. ¿Quién recupera dinamismo? El mar Mediterráneo. ¿Quién recupera dinamismo? La ciudad de Constantinopla. Mar Mediterráneo, Constantinopla, igual durante la edad media, fueron abandonados, por decirlo así. Pero ahora, en la transición a la edad moderna, se recupera a su dinamismo. Entonces, hablamos aquí. Reactivación de la producción artesanal, manufacturera y el comercio. ¿Qué más? Reactivación. Reactivación. Del contacto entre ¿quién? Del contacto entre Occidente y Oriente. Reactivación del contacto entre Occidente y Oriente. Y esa reactivación del contacto entre Occidente y Oriente, ¿qué también? O ¿qué acompañará la reactivación del contacto entre el comercio entre Occidente y Oriente? Por ejemplo, ¿quién recupera dinamismo? El mar Mediterráneo, el puerto de Constantinopla. Y es más, el comercio se hace tan dinámico entre Europa y Asia, por el mar Mediterráneo y por Constantinopla, que se habla del surgimiento de dos grandes rutas comerciales. ¿Qué rutas comerciales? Bueno, el surgimiento no, ya existían esas rutas comerciales, pero recuperan su importancia. La ruta de la seda, que se dirigía de Europa hacia China. China. Y la ruta de las especias, que se dirigía de Europa a la India. Correcto. Entonces, reactivación del contacto entre Occidente y Oriente. Ponemos aquí mar Mediterráneo, mar Mediterráneo, y Constantinopla y Constantinopla recuperan dinamismo. Recuperan dinamismo. Uno y lo otro. Renacen. ¿Qué rutas? Correcto. Ruta de la seda y las especias. Rutas. La seda, ¿a dónde? La seda, ¿a dónde, muchachos? Correcto. La seda a China. Y las especias. Especias, A con A. ¿A dónde? A la India. A la India. Eso se reactiva, ¿no? Eso se recupera, adquiere dinamismo, recupera su dinamismo. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo está naciendo la edad moderna, cómo está naciendo el sistema capitalista. Jovencitos. Y con todo esto, esto ya vamos a ahondar un poquito más en un momento, pero te adelanto, con todo esto, no sólo es nada, están naciendo el capitalismo. No sólo están naciendo la edad moderna, no sólo están naciendo el capitalismo, sino también están naciendo una nueva clase social. ¿Cuál es esa nueva clase social que está surgiendo? La burguesía. Clase social que se irá convirtiendo en qué? En la clase dominante. ¿En reemplazo de quién? De los señores feudales, de la nobleza. ¿De acuerdo? Hoy en día que estamos en el sistema capitalista, porque hoy en día estamos en el capitalismo, estamos en su fase imperialista, y eso es parte del proceso histórico del sistema capitalista, y eso no se puede negar, hoy en día. ¿Cuál es la clase social que domina el mundo? La burguesía. La burguesía, pues, ¿no? Y esos burgueses, ¿dónde se expresan? Los grandes banqueros, los grandes industriales, los grandes petroleros, los grandes comerciantes del mundo, ¿no? Claro. Esos son los que manejan las riendas del mundo. Y es irónico cómo se desenvuelve el mundo hoy económicamente, ¿por qué? Porque hoy en día el mundo produce como nunca ha producido en otra época de la historia. Si, supongamos, ¿no? Si las máquinas se paralizasen hoy en día, habría tanto excedente productivo en el mundo para satisfacer la necesidad de toda la humanidad muchos años a futuro. ¿Por qué? Porque los niveles de excedentes productivos y producción hoy en día son alucinantes, pues, muchachos. Sin embargo, hoy en día hay más pobreza que en otras épocas de la historia. ¿Por qué será eso? Correcto, pues, ¿no? La desigualdad social que genera este sistema en donde un grupito se enriquece, se enriquece, se enriquece más a costa de un enorme grupo social como nosotros. Estamos en pandemia hace ya más de un año, ¿no? ¿Cuánto ya vamos? ¿Año y medio? Más... Más... Casi. Casi, ¿no? Nos vamos para el año y medio de pandemia. Y tú sabes que esta pandemia ha golpeado la economía de todo el mundo. Ha golpeado la economía sobre todo de... ¿Qué personas? Los más pobres. Y es irónico que hoy en día a raíz de la pandemia que ha golpeado a muchísima gente hoy en día las listas de personas ricas en el mundo se han incrementado. Entonces, hay una contradicción terrible, ¿no? La pandemia ha golpeado terriblemente a los más pobres y los ha hecho más pobres, pero por otro lado ha hecho más ricos a los ricos. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no? Algo está pasando ahí. Y justamente en ese escenario o en esta situación real, porque esto no es algo irreal, es algo que pasa en el mundo, se da este panorama electoral que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? En donde el país se ha polarizado y hay gente, pues, que decide votar por el continuismo, o sea, que esto continúe, y hay gente, pues, que quiere arriesgarse y votar por un cambio, una suerte de transformación, una suerte de reformas, ¿no? y obviamente a los que tienen el poder les preocupa eso, ¿no? Y como les preocupa eso, apelan a lo que se conoce como la cultura del terruqueo, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera votar en contra de la fuerza naranja, ¿cómo es llamado? terrorista, rojo, ¿no? senderista, comunista, ¿no? Comunista, socialista, es más, señalan al profesor Castillo como comunista, su propuesta como socialista, cuando en realidad, teóricamente hablando, nada de eso tiene, teóricamente hablando, ¿verdad? Pero independientemente de ello, la gente ya está cansada, ¿no? Y mucha gente va a terminar votando, pues, por la otra fuerza, ¿no? La fuerza del, ¿cómo le llamamos? La fuerza del lápiz, del lápiz, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos cómo se resuelve eso, ¿no? Pero lo que sí es concreto y no es discurso, no es fantasía, es que este mundo es un mundo en donde cada vez hay más desigualdades y es muy irónico eso porque hoy en día hay más riqueza, hay más alimentos, hay tecnología, hay ciencia y supuestamente esto debería de resolver de mejor manera las necesidades de la humanidad. Pero no, sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo esto justamente parte ¿de qué? De la naturaleza de este sistema. ¿De qué sistema? Del capitalismo. ¿Entiende? Bien, bien jovencitos. Entonces, eso también es nuestro minuto de reflexión, Nuestro minuto de reflexión. ¿Ya? Bien. Entonces, como se están dando cuenta, el sistema capitalista están naciendo, ¿no? El capitalismo, el capitalismo, sistema que hoy en día está vigente, van naciendo aquí. Estamos hablando aquí ¿de qué siglo? 13, 14, ¿no? 13, 14, ¿ya? Estamos siglo XXI, o sea, ¿cuántos siglos ya tiene el sistema capitalista? Ocho siglos, ¿no? Ahora, escúchame, 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 cosas positivas, ¿no? Por decirlo así, cosas positivas que trae el fracaso de las cruzadas, el fracaso de la edad media. Reactivación del comercio, producción artesanal, dos mundos se vuelven a contactar después de mucho, el Mediterráneo, Constantinopla, etcétera, etcétera. Escúchame, todo esto logra un gran desarrollo, el comercio, todo ello logra un gran desarrollo que se habla de que en el siglo XIII ¿qué se dio? A ver, no se distraigan, ¿no? En el siglo XIII ¿qué se dio a raíz de todo esto? ¿Se habla de qué? Siglo XIII, siglo XIII. Se habla de la revolución comercial. Una revolución comercial. No te olvides, ¿ah? Entonces, se habla aquí, se habla aquí de una revolución comercial. Claro, claro, ¿no? También, también es correcto eso, también, ¿no? Aquí sus compañeritos dicen, profesor, revolución urbana comercial. También, también, también. ¿Ya? Bien, entonces, aquí, en conclusión, en conclusión, hablamos, escúchame, hablamos en el siglo XIII, ¿ah? Siglo XIII, de una revolución, de una revolución comercial. No te olvides, ¿ah? hablamos de una revolución comercial. ¿Ya? Bien, jovencitos, entonces, mira, aquí están los principales hechos de la Baja Edad Media. Ahora, obviamente, no son los únicos hechos, ¿no? Hay muchos, ahí está bien, Andrea. ¿Un poquito más? No, ahí está bien, ya. Ya, a ver, te comentaba que estos no son los únicos hechos que expresan la decadencia de la Edad Media, hay muchos otros hechos más. Por ejemplo, otro hecho importante que hay que tener en cuenta, escúchame, otro hecho importante que hay que tener en cuenta aquí, en la decadencia de la Edad Media, los cruzados retornan a Europa después de haber fracasado, ¿no? Les ha ido mal en las cruzadas. Han perdido recursos, se han debilitado, retornan a Europa, y en Europa, como no pudieron obtener tierras en Oriente, en Europa, la nobleza entrará en conflictos prolongados, por hegemonías, por disputas territoriales, por conflictos dinásticos, y es en ese sentido, escúchame, es en ese sentido que en esta etapa de la Baja Edad Media, después del fracaso de las cruzadas, esos sectores nobles van a enfrentarse en guerras europeas terribles, que debilitaron más aún la Edad Media. ¿Cuál es una de esas guerras terribles que debilitó no sólo a la Edad Media, sino a la nobleza europea? Sobre todo a la nobleza francesa y a la nobleza inglesa. La guerra de los 100 años. Entonces, esa guerra también provocará una mayor crisis, una mayor decadencia. En realidad, fue una guerra que duró más de 100 años, ¿no? Duró 116 años, de 1337 a 1453. Claro, pero no fueron 116 años de guerra ininterrumpida, no, no fueron. Fueron, correcto, fueron, fue una guerra intermitente, ¿no? O sea, épocas de conflicto, épocas de tregua, épocas de paz, se reactiva el comercio, la guerra, perdón. Y así durante 116 años, repito, ¿quiénes se van a pelear ahí? La nobleza francesa contra la nobleza inglesa. Y es aquí también, para tenerlo en cuenta, modo de cultura general, ya en la etapa final de la guerra de los 100 años, en donde aparece esta, esta protagonista, ¿no? Esta mujer, Juana de Arco, ¿no? ¿De acuerdo? Que decían, ¿no? Que tenía contacto con Dios, que Dios se manifestaba a través de ella y ella lanzaba, pues, profecías, ¿no? Que Dios supuestamente le comunicaba. Al final, terminó siendo quemada en la hoguera, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, así como la guerra de los 100 años, que es otro hecho que contribuye a la decadencia de la Edad Media, hay muchos otros hechos más. Pero, como siempre, tú ya sabes, nos concentramos en lo principal. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No, malo. La guerra de los 100 años nunca favoreció a ninguno de los dos. Bueno, la guerra de los 100 años en un primer momento favoreció a los ingleses. En los primeros años, en las primeras fases, años de la guerra de los 100 años, Inglaterra será la beneficiada, a tal punto que invadirá importantes territorios de Francia. Pero ya, en la parte final, ¿quién se recupera? Francia. Y recuperará muchos de sus territorios. Ya, entonces, una guerra equilibrada, ¿no? Pero, claro, no hay un vencedor contundente. Los ingleses querían el territorio de los 100 años. Los ingleses en la guerra de los 100 años querían apropiarse de, por ejemplo, de Flandes, ¿no? Una zona del norte de Francia muy importante en la producción textil. Querían apoderarse de Aquitania, de Guyena, los ingleses de territorio franceses. ¿Ya? Correcto. Y Francia, pues, tratará de evitar eso, ¿no? ¿Ya? Bien, jovencitos. Entonces, esto es, en resumen, la baja edad media. ¿Ya? Ahora, entramos ya a lo que viene después de la baja edad media que es la edad moderna y el origen de qué sistema? Del capitalismo. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí. Ponemos aquí. Ya, a ver, no se distraigan. Ya. Atentos. Ya, a ver, a ver, muchachos, silencio, silencio. Bien. Ya, luego conversa, luego conversa. Capitalismo. Capitalismo. Entramos al sistema capitalista. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo, escuchen, es el cuarto sistema económico y social de la historia humana. O, es la cuarta formación económica y social de la historia humana. Profe, ¿cómo que la cuarta? ¿Que ya hubieron tres anteriores? Sí. ¿Cuáles fueron esos tres sistemas económicos y sociales anteriores al capitalismo? Comunidad primitiva, el primero, esclavismo, el segundo, feudalismo, el tercero y el capitalismo, el cuarto. ¿De acuerdo? Ahora, claro, claro, ojo, ojo, esta división de la historia en sistemas económicos, sociales, en modos de producción, parte de lo que, parte del enfoque de la historia científica, ¿no? La llamada historia materialista, la historia, o el análisis, el análisis que hace Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? La historia materialista. Sin embargo, paralelamente a la historia materialista está la historia tradicional, que es la que más conocemos, ¿no? La que divide la historia en qué? En edades, ¿no? La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. ¿Ya? Este es el enfoque tradicional, eurocéntrico. Y por otro lado está el enfoque científico, ¿no? El enfoque materialista. Y justamente bajo el enfoque materialista científico, el capitalismo es un modo de producción. O sea, es una forma como la sociedad se ha organizado para producir. ¿Qué número de modo de producción sería? El cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, una breve definición ahí. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Cuarto modo, cuarto modo de producción de la historia humana. Cuarto modo de producción de la historia humana. Sencillo, muchachos. Sencillito. Cuarto modo de producción de la historia humana. Y como estamos explicando, ¿cuándo más o menos nace el capitalismo? ¿Cuándo más o menos nace el capitalismo? ¿Ya te lo he explicado? ¿Ya te lo expliqué? ¿Ya te lo dije? Siglo XIII. ¿Qué siglo estamos? Veintiuno. Ocho siglos de capitalismo. En estos ocho siglos el capitalismo atravesado por etapas. ¿Cuáles son las etapas del capitalismo en sus ocho siglos desde sus orígenes hasta hoy? Mercantilismo. Tres. ¿Cuáles son? Mercantilismo, industrialismo e imperialismo. ¿Cuál sería la primera fase del capitalismo? Mercantilismo. Mercantilismo. Entonces, ponemos aquí, ponemos aquí, a modo de subtítulo, ¿no? El capitalismo, el capitalismo mercantil. ¿Ya? El capitalismo mercantil. Ojo, no te olvides, es el capitalismo desde sus orígenes hasta hoy ha atravesado por cuatro etapas. Cuatro, cuatro. Cuatro etapas. Perdón, tres etapas. Mercantilismo, industrialismo e imperialismo. Vamos a concentrarnos en el mercantilismo. Capitalismo mercantil. Ya no te pongo origen, porque ya sabes cómo se originó. ¿Cómo se origina? Ya te lo dije. Aquí está el origen, pues. Todo esto es el origen. Todo esto es el origen. Fracaso de las cruzadas, debilitamiento de la edad media, debilitamiento de la iglesia, pero por otro lado, reactivación del comercio, de la producción manufacturera. Por eso, ¿cómo definimos baja edad media? Etapa de decadencia de la edad media en donde se sientan las bases ¿para qué? para el desarrollo de la edad moderna, para el desarrollo del capitalismo. Y esto no solo marca el fin de la edad media, sino el origen del capitalismo. Esto es una ley, pues, muchachos, ¿no? Esto es una ley que se cumple en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo social. Y ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando un proceso alcanza su máximo cogeo? Alcanza su techo. Empieza a decaer. Llega a su fin. Pero en esa decadencia, ¿qué surge? ¿O en esa decadencia, ¿qué se da? En esa decadencia va surgiendo algo nuevo. Y de ahí que se afirma que lo nuevo nace de lo... Lo nuevo nace de lo... De lo viejo. De lo antiguo. Y eso, al ser una ley, se aplica en todo el desarrollo social. ¿No? Hasta en nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, tú vas acabando el colegio, vas acabando el colegio, ¿no? Ya sería lo viejo, ¿no? Vas acabando el colegio. ¿Qué sucede paralelamente a eso? Te empiezas a preparar en la academia, ¿no? Entras a Preuni, ¿no? La mejor academia del Perú. ¿Ya? Eh... Está acabando el pueblo para el Perú. Claro, con los hechos, ¿no? Bien. Entonces, entras a Preuni, ya estás acabando el colegio, lo viejo, ¿no? Entras a Preuni y ahí está empezando lo nuevo. Te irás preparando, 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 hasta alcanzar la universidad. ¿No? Y en la universidad ingresarás, estudiarás tu carrera, alcanzarás muchos conocimientos, pero también llegará a su fin. Y en ese final, en ese final de la universidad, ¿qué empezarás a hacer? Tus prácticas, lo nuevo, ¿no? Y así adquieres experiencia y cuando termines la carrera saldrás al mercado laboral, ¿no? Entonces, siempre, nunca te olvides de eso. Siempre, siempre, siempre. Esto es una ley, se aplica. Lo nuevo nace de lo lo viejo. Y siempre, cuando algo llega a su fin, algo nuevo está naciendo. ¿No? Y, por ley, lo nuevo, ¿cómo tiene que ser con respecto a lo anterior? Mejor. ¿No? Así que, no te olvides de ello. Así que, cuando tu enamorada, tu enamorada te termina, no tienes por qué deprimirte. Claro, pues. Eso es lo viejo que está llegando a su fin, ¿no? Pero, detrás de eso viejo, ¿qué pasará? Algo nuevo. Y, obviamente, aquello nuevo, ¿cómo tendrá que ser? Mejor, pues. Superior. Así que, por gusto sufres, por gusto sufres. Bien, ya, silencio. Entonces, entramos al capitalismo. Ya no te pongo el origen, porque ya hemos hecho aquí el origen. ¿Ya? Ahora, lo que sí vamos a poner aquí, y qué es lo que nos interesa, punto uno, son las principales características del mercantilismo. Así que, ya sabes, no sufras, no sufras. A ver, borro que haya, muchachos. bien. Gracias. 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 Eso me dice pregunta señorita Andrea. ¿Historia? No, pero más tenemos nunca aplicada. ¿De qué, de qué? Estudio Derecho. Ah, sí, sí. El estudio de Derecho y docencia, ¿no? Bueno. Pero el docencia, entonces, es estudiante de todo, ¿no? ¿Yo? No, solo historia. ¿Cómo, cómo? ¿Tienes una foto con Keiko? No, este es un... Es una aplicación, ¿no? No, es una aplicación. ¿Qué aplicación es? No, es que como la pizarra, entonces se puede cambiar el fondo. Pero esa de Keiko, ¿cómo lo hicieron? ¿Y entonces entrarás a la Católica, no? Sí, a Católica y a Samargos. ¿Ya entraste a Samargos? A Derecho, a Derecho y a Ciencias Políticas. ¿Y te vas a quedar ahí o qué? No, pero ¿qué carrera quieres tú? No tienes que decidirte. ¿Y qué has? ¿Has reservado a tu vacante? No. A Samargos no pude, porque no había determinado cuál hija. ¿Y qué lees a la primera persona ahí? A Católica sí lo guardé, pero solamente por un semestre. Y en ese semestre se va a confiar. Y dime, ¿en la Católica piensas estudiar? Pensaba estudiar, pero había apostado a una de las becas porque es el Estado, pero... Ah, ya, pero mi pregunta era, ¿sabes, vas a averiguar los costos? Bueno, a mí me van a pagar la más baja y tengo que pagar ni tanto por crédito. ¿Y eso qué era, la más baja? Sí. ¿Por crédito? Por crédito de educación. Ese es el problema de la Católica, que es muy caro. ¿Qué hiciste suena ahí, ah? Por dos. Pero es caro, es caro, es carísima. Pero es bueno. Si yo tenía que ir a civil en Católica, yo estaría becado ya. Ay, sí. ¿Qué pasó si se la Católica? No, de hecho lo he pegado dos veces, porque si hubiera postulado las becas que la misma Católica ofrece la beca, pues qué identidad que lo hubiera agarrado. Fue el primer posto de mí, de que estudias una vez después. ¿Y a qué entraste en Católica? A Periódico, pues, el de la Católica. ¿Comunicación? Sí. Pero tú vas de Ingeniería, Comunicación, o sea... En un tiempo ocasional me salió que podía estudiar o bien Periódico o bien Arquitectura. Ya. Entonces, como no hay que estudiar esta marca, pero más cercano, entre comillas, es Ingeniería CD. Ya. Entonces ya me voy a mandar a eso. Pero la Villa sí tiene arquitectura, ¿eh? Sí, pero la Villa Real no... No, está como Napa. ¿Y lo Uy? Ah, lo Uy. Pero aquí no siempre... No es como mi nivel. Mi nivel es como mi nivel. Mi nivel es así, yo otra vez, yo otra vez, yo otra vez, yo otra vez, hasta los 50 años, hasta los dos. Mi vida está adulta. No. 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 Sé. Gracias. 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 La universidad de San Marcos, sí, pero qué cosa. Ahora muchos eligen la carrera por dinero, ¿por qué me puede ser rentable a futuro o por qué también detrás de algunas carreras hay cierta prejuicios, no? Entonces en casa pues a mamá le gustaría tener un hijo ingeniero, porque es bonito. Suena bonito... mi hijo es ingeniero, mi hijo es médico, pero de repente no te gusta. Claro, y dile, pero mamá, ¿quieres estudiar educación física? Arte. Entonces, muchos eligen carreras por ese tipo de presiones, pero no, tú tienes que elegir lo que es. Ya nos relajamos un poquito, seguimos, 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 ya, atentos. Bien, hemos hecho este mapita para poder guiarnos mejor, ¿ya? Capitalismo mercantil, principales características. Primera característica del mercantilismo, pregunta, pregunta muchachos, ¿dónde nace el capitalismo? No, ¿dónde me refiero? No me refiero al continente, al lugar geográfico, no me refiero a eso, me refiero en qué espacio en particular nace el capitalismo. ¿Dónde nace el capitalismo? ¿Dónde se engendra embrionariamente la futura burguesía? Estoy diciendo no lugar geográfico, no continente, sino en qué espacio. ¿Qué espacio es el primero en donde van haciendo el capitalismo, va surgiendo la burguesía, van sentándose las bases de esto? El espacio en donde aparece esto es en la chocita del campesino que se convierte en un pequeño taller. ¿Por qué? Porque cuando estallan las cruzadas y los cruzados empiezan a demandar artículos para pelear en Oriente, ¿dónde lo van a pedir? En la aldea, al campesino. Que aparte de ser campesino, era un pequeño artesano porque tenía ciertos oficios. Entonces, yo, señor feudal, sabía que en la aldea había un buen herrero, ¿no? Yo, señor feudal, sabía que en la aldea había un buen herrero. Iba donde ese herrero y le decía, oye, necesito una docena de espadas para mí y para mis caballeros. Y el campesino, que es un pequeño herrero, es un pequeño artesano, pero su principal labor es la de campesino, es un ciervo, tendrá que empezar a convertir su chocita en qué? En un pequeño tallercito. Y en ese pequeño espacio, en ese pequeño espacio, va naciendo el sistema capitalista. ¿De acuerdo? En ese pequeño espacio va naciendo el capitalista. ¿Las monedas que pagaban, no era para una tierra que eso, para el ciudadano? No, no, es que como ya te he dicho muchas veces yo a ti, ya te he dicho, no veamos los procesos como que solo tienen una respuesta. No, a veces caemos en eso, ¿no? De que las ciencias sociales son como las matemáticas y para un proceso solo hay una respuesta y eso tiene que cumplirse sí o sí. ¿No es matemático? Claro, las ciencias sociales son mucho más amplias, complejas, diversas. Pregunta. Hemos hablado mucho de las cruzadas. Dijimos que las cruzadas son guerras hacia Oriente porque la Iglesia quiere expandirse, quiere poder. Y que se utilizó la fe. Pregunta. ¿Esa es una ley? ¿Todos los que participaron de las cruzadas en su corazón sabían que era una mentira y lo único era para obtener tierras? No, muchos pelearon. ¿Por qué? ¿Por qué pelearon muchos? Por fe, porque realmente creían que ir a Oriente implicaba ¿qué cosa? Ir a Oriente implicaba ¿qué? Recuperar santos lugares. Luchar contra los infieles. ¿Que verdad era un mandato de quién? De Dios. O sea, verdaderamente una guerra santa. ¿Me entienden? Entonces, probablemente hay gente que solo fue como mercenario. ¿Para qué? Para robar, para ganar, porque había pagos de por medio. Entonces, en ciencias sociales hay que entender esa amplitud. En la Edad Media, en los feudos hay monedas, sí. Pero la moneda no se utiliza exclusivamente para un propósito. También el señor feudal, cuando iba a la aldea y le decía al artesano, ya es esto, tal vez le podía hacer una espada para él. Pero para los demás no, porque el siervo solo le rendía fidelidad ¿a quién? A su señor, no a los demás. Y para exigirle más espadas, ¿qué tenía que hacer el señor feudal? Probablemente pagar. ¿Me entiendes? Entonces, volviendo a lo que les explicaba, ¿no? ¿Dónde nace el capitalismo? En el taller. El taller se convierte en el espacio de producción. Y el campesino, ¿con el tiempo se convierte en qué? Todavía no. ¿Con el tiempo se convierte en qué? En un maestro artesano. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos ahí, primera característica del mercantilismo. Primera característica. Producción artesanal. O, mejor dicho, producción manufacturera. Producción manufacturera. ¿Y dónde se efectúa esa producción manufacturera, muchachos? ¿Dónde se efectúa? En los talleres. Esa producción manufacturera se efectúa en los talleres. No te olvides, ¿ah? Se efectúa en los talleres. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué se va a caracterizar el taller? Porque ahí nace el capitalismo, es el centro de producción capitalista inicial. Pero también, ¿por qué se caracteriza el taller? Por sus componentes. ¿Quiénes componen el taller? ¿El dueño del taller? ¿Quién es? Maestro artesano. El maestro artesano, en un principio, él solito se abastecía cuando le pidieron dos espadas, cinco espadas, él mismo, trabajando arduamente todos los días en una semana, hizo todas las espadas. Pero de repente, sus espadas eran buenas, venía el señor y le entregaba, el señor quedaba pues gustoso por esa espada bien hecha. El señor feudal ya luego iba pues allá con los demás nobles, los demás nobles veían las espadas y les preguntaban, oye, esa espada muy buena, ¿dónde la hiciste? Ah, ya, yo tengo un buen artesano, un buen herrero. Empezaron a comprarle más. ¿Qué tuvo que hacer el artesano? Producir más. Pero ya, él no se abastecía. ¿Qué tuvo que hacer? Contratar a alguien. Pero ese alguien, a quien contrataba, tenía que saber el oficio. O sea, tenía que saber de herrería. Y por su trabajo, le iba a pagar un pequeño salario. ¿Cómo se llama ese otro miembro del taller importante? El oficial. Su mismo nombre lo dice, es el conocedor del oficio. Pregunta. Maestro, oficial. Aquí vemos ya el nacimiento de los dos protagonistas del sistema capitalista. ¿Cuáles son esos dos protagonistas del capitalismo que están naciendo aquí? Como el maestro y el oficial. ¿El maestro en qué se convertirá futuro? En el burgués. El dueño del taller, pues el dueño del capital, el dueño de los medios de producción. ¿Y el oficial en qué se convertirá con el tiempo? En el obrero. Porque, ¿quién es el oficial? El trabajador asalariado. El que vende su fuerza de trabajo por un pago. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos elementos fundamentales del taller. Los dos elementos fundamentales del taller. El maestro artesano y el oficial. Pero hay un tercer elemento en el taller. ¿Quién es ese tercer elemento en el taller? Ya lo dijeron hace un momentito. El aprendiz. ¿Quién es el aprendiz? El mismo nombre lo dice. Es el que asiste al taller. Por lo general, el aprendiz era un niño, un puber. ¿no? Un puber, un niño. Diez, doce, trece años, catorce años. Que era enviado al taller para que el maestro le enseñase el oficio y el aprendiz a futuro se pueda convertir en qué? El aprendiz a futuro se pueda convertir en oficial. Ojo, el aprendiz iba al taller a aprender. ¿Y de qué manera pagaba su aprendizaje? Trabajando gratis para el maestro, ¿no? Porque en ese aprendizaje tenía que trabajar para él. Era pues el ayudante, ¿no? Por decirlo así. ¿Y el maestro le pagaba, le daba una propina? Nada. ¿Cuál era su pago? Que le enseñábamos. ¿No, muchachos? Bien, primera característica importante, esa es fundamental, ahí nace el capitalismo. Ahí nace el capitalismo. Segunda característica importante, con el tiempo las cruzadas se incrementan, el comercio se hace más dinámico, acuérdate, revolución comercial, estos talleres crecen, los maestros artesanos se hacen más fuertes. Pero hay un detalle, producían desordenadamente, caóticamente, había una competencia desleal porque vendían a precios muy diferentes. Yo era, por ejemplo, un zapatero y yo hacía unos buenos zapatos, muy buenos, cocidos a mano, cuero de la mejor calidad y obviamente invertía mi tiempo y ese par de zapatos, por todo lo invertido, costaba una determinada cantidad en el mercado. Pero de repente había otro maestro artesano que hacía un zapato pues de menor calidad, con un cuero más barato, acabados pues no tan buenos, menor tiempo de inversión y yo lo sacaba al mercado a venderlo a la mitad. Barato. La gente, ¿cuál iba a comprar? El más barato. Yo, que hacía un buen zapato y merecía vender mis zapatos, pero obviamente un poco más caro, no vendía. Entonces, había puesto un desorden en un inicio. Para ordenar la producción, la comercialización, la distribución, ¿qué se va a organizar? ¿Qué se va a organizar? Se van a organizar los gremios. ¿Qué son los gremios? Agrupaciones de maestros artesanos de un oficio en particular para ordenar la producción, la comercialización y también para protegerse. ¿Protegerse de qué, profesor? ¿De los abusos y arbitrariedades de quién? Del señor feudal. Porque todavía seguimos en el feudalismo, muchachos. ¿Todo esto dónde está pasando? En el feudo. ¿Y el señor feudal qué hacía? Rentas, impuestos. El señor feudal, pues, estaba recuperándose porque a ellos los afectaba con qué? Con peajes, impuestos hasta por gusto. Entonces, yo era un pequeño comerciante, para ingresar al feudo A tenía que pagar rentas. Salía del feudo A, ingresar al feudo B, rentas. Al final del día vendía así, pero mi ganancia ¿a dónde se iba? en las rentas, en los peajes, en los impuestos. Entonces, el gremio también se forma ¿para qué? Para que los artesanos se protejan de los abusos ¿de quién? De los señores feudales. Correcto. Entonces, surgen los gremios. Y repito, ¿qué son los gremios? Muchachos, ¿qué son los gremios? Agrupaciones de maestros artesanos de un oficio en particular. agrupación de maestros artesanos agrupación de maestros artesanos de un oficio en particular. No te olvides, ¿ah? Bien. O sea, los zapateros, gremios zapateros, los panaderos, gremio de panaderos, los cerrajeros, gremio de cerrajeros. Ya, todos se agrupan en torno a un gremio para establecer las reglas. Cómo se va a producir, a qué precio se va a vender, cómo nos vamos a repartir los mercados, etc. ¿Los que me andaban más porque los ya van a dar igual a serían? No, 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 no. El gremio hay reglas, pues. Tú no formas parte del gremio, no vendes, no comercializas. ¿No? Esa es la idea de ordenar la producción. ¿Qué más? Atento. Recuerda, uno de los objetivos de los gremios es la protección frente al abuso de quién? Del señor feudal. ¿Qué pasaba con muchos, con el gremio, con los artesanos del gremio? Como había mucho abuso del señor feudal, buscaron negociar con el señor feudal. Oye, señor feudal, el señor feudal está en crisis, ¿no? Necesita recursos, ha gastado mucho en las cruzadas, quiere recuperarse. Oye, señor feudal, venimos a proponerte un trato. ¿Qué te parece si durante dos semanas liberas la zona norte de tu feudo? Para que durante esas dos semanas en esa zona norte del feudo nosotros, los artesanos, comerciantes, podamos hacer nuestras actividades libremente. Sin que tú vengas ¿a qué? ¿A qué? A ponerme trabas, impuestos, rentas, peajes. Y obviamente, por esas dos semanitas, te vamos a pagar determinada cantidad de recursos. Te vamos a dar tanto. Y como el señor feudal está en crisis, negocia y así libera determinadas zonas del feudo por determinados tiempos. Y en esas zonas del feudo que quedan libres se comercializará todo lo que se pueda comercializar durante esas dos semanas, durante esa única semana o durante ese mes, durante el tiempo que se acuerde. Y es así que van a surgir ¿qué cosa? Los mercados temporales, las ferias. ¿de acuerdo? Entonces aquí, ferias. ¿Qué son las ferias? Las ferias. Correcto. Las ferias son mercados temporales e internacionales. ¿Por qué? Los mercados temporales. Correcto. Porque ahí asisten todos los comerciantes, los artesanos de las zonas. Y así, mira el mapa, mira, ferias. Lo que hoy en día es España, Medina del Campo. Lo que hoy en día es Francia, considerada la feria más importante de todas, Champaña. Lo que hoy en día son los Países Bajos, Bélgica, Brujas. ¿De acuerdo? Y obviamente más. Más. De todas esas ferias, ¿cuál es considerada más importante? Champaña. No te olvides, ¿ah? La feria de Champaña. ¿Dónde queda? Francia. Bien, muchachos. Pero ojo, ese territorio quedará libre no permanentemente, sino de manera temporal. Luego, ¿quién volverá a la carga? El señor feudal, con sus rentas, con sus peajes, con sus impuestos, con todo lo que pueda para incomodar a los comerciantes. Entonces, pasa el tiempo y los comerciantes deciden ir a negociar nuevamente con el señor. Y esta vez le van a decir, señor, venimos correcto, venimos a comprarte la zona norte de tu feudo, la zona sur de tu feudo. A comprarte, a comprarte. Obviamente, tenemos muchos más recursos, tenemos el triple de lo que te ofrecimos la vez pasada. Y como el señor feudal está en crisis, recuerda, está en crisis, ha fracasado en las cruzadas, la guerra de los 100 años los ha debilitado, negociarán. Y es así que en esos espacios liberados del dominio feudal que empezarán a renacer las ciudades, renacimiento urbano, renacen las urbes, las ciudades. Por eso se habla incluso de una revolución comercial y urbana o urbana comercial. Ojo, no nacen, renacen las ciudades. Ahora, aquí hay un detalle. Los comerciantes, para asegurarse que el señor feudal, después de un tiempo, no alegue y diga esos son mis dominios, fuera de aquí. Correcto. Un documento que acredite que esa zona queda liberada del dominio feudal y en consecuencia ese documento acredita que sobre ese lugar está renaciendo tal o cual ciudad. ¿Cómo se va a llamar, a denominar esos documentos? ¿Tienen un nombre en particular? Se les llama las cartas fuero o cartas primicia o cartas franquicia. ¿Ya? No te olvides. Entonces, ponemos aquí renacimiento de qué? Muchachos, renacimiento urbano. ¿Ya? Ponemos renacen. ¿Qué renacen? renacen las ciudades renacen las ciudades o burgos. Y justamente del burgo ¿quién va a salir? El burgués. Del burgo renacen las ciudades o burgos y del burgo ¿quién va a salir? Va a salir el burgués. Surge Ya, no te olvides. Surge la burguesía. Clase social que aparece con el capitalismo y clase social que se convertirá ¿en qué? En la clase dominante. ¿De acuerdo? Bien. Atento aquí, atento. Ahora, escúchame, escúchame. Entonces, mira, mira, mira el mapa, mira el mapa. Así como aparecen las ferias con mercados temporales, también en Europa empieza a haber un renacimiento urbano. Renacen las ciudades. Pregunta. Renacen ciudades en toda Europa Occidental donde florecerán donde florecerán las ciudades más importantes. Correcto. Norte de Italia. Florencia, Venecia, Génova. Florencia, Venecia, Génova. No, Fiorentina no, Fiorentina no. Florencia. ¿Ya? Ahora, justamente, ¿dónde nace el capitalismo? ¿Dónde se considera que nace el capitalismo? En el norte de Italia. Se dice, se considera que Florencia es la cuna del capitalismo. Otro lugar importante donde florecen ciudades claves. Lo que hoy en día es Alemania. ¿De acuerdo? Pero no solo en esos puntos, ¿no? En toda Europa Occidental florecerán ciudades. Y con el tiempo esas ciudades se van a aliar. ¿Para qué se van a aliar? Para poder no solo enfrentarse contra los señores feudales, sino sobre todo esas ciudades se van a aliar para poder controlar rutas de comercio. Y también van a realizarse de esa manera para repartirse los mercados, para que no se crucen y se peleen disputándose mercados. Y es así que van a surgir las ligas. Correcto. Muy bien. Ahorita les digo eso. Entonces, no te olvides, ¿ah? Renacimiento urbano, renacimiento urbano, renacimiento urbano, la ciudad de Zomburgo, surge la burguesía. ¿Cuáles son las ciudades cuna del capitalismo? Los de norte de Italia. Correcto. Ciudades del norte de Italia. ¿Ya? Y no te olvides, surgen las ligas. Surgen las ligas. ¿Y qué son las ligas, muchachos? ¿Qué son las ligas? agrupaciones de ciudades comerciales. Y es así que aparece una serie de ligas importantísimas. ¿Cuál es considerada la liga más importante de todas? Lombarda. ¿A quién agrupa la liga lombarda? Correcto. La liga lombarda agrupa ciudades italianas. ¿Y por qué la liga lombarda fue la más importante? Ojo, ¿por qué la liga lombarda fue la más importante? Primero, porque ahí nace el capitalismo. Segundo, porque son las ciudades que manejan el comercio con oriente. Son las ciudades que manejan el comercio por el Mediterráneo y por Constantinopla. Son las ciudades que desde Asia llevan a Europa la seda y las especias. No te olvides. Por eso es la liga más importante. Entonces, aquí ponemos, aquí ponemos, ¿no? Destaca la liga lombarda. La liga lombarda. ¿Qué es la más importante? Repito, ¿a quién agrupa? Agrupa a ciudades italianas. ¿No? Agrupa a ciudades italianas. ¿Maneja el comercio con? Correcto. Comercio con oriente. ¿Qué rutas? Correcto. Ella maneja la ruta de la seda y las especias. Esa es la liga lombarda. Ojo, la más importante. ¿Y cuál es la otra liga también importante? Digamos que es la segunda en importancia, ¿no? ¿Cuál es? Correcto. La liga jansiática o también conocida como la liga teutona. ¿A quién agrupa la liga jansiática o teutona? La liga lombarda agrupa a ciudades italianas, ¿no? Ahí, ahí. Comercio con Asia. La liga jansiática o teutona agrupa ciudades alemanas. Y ella, ¿por qué es importante? Porque maneja el comercio con quién? Con el mar del norte, con el mar báltico. Ya, no te olvides. ¿Y agrupa a ciudades de dónde? Correcto. Agrupa ciudades alemanas. que domina mar báltico. Sobre todo el mar báltico. Ya, jovencitos. Y también el mar del norte, ojo, también el mar del norte. Por ejemplo, ¿ahí qué ciudades estaban? Hamburgo, Lugbeck, Colonia. ¿Verdad? Ellas estaban. Mientras que en la liga lombarda, ¿quién es? Venecia, Génova, Florencia. ¿Ya, jovencitos? Mira, lo sorprendente de todo esto es cómo nació esto, ¿no? O sea, yo te expliqué cómo nace esto, cómo nace. En la aldea, cuando el campesino, por la exigencia de su señor, tuvo que preparar o fabricar una espada, unos cerrajes nuevos, botellas de vino, pan, y sin querer queriendo, se fue adentrando ¿a qué? Al capitalismo, pues, ¿no? Nace así, pequeñito, chiquito, y mira cómo va creciendo, creciendo, porque esa será la naturaleza del sistema capitalista. Un sistema en pleno proceso de expansión. Ahora, escúchame, borro aquí, ¿ah? Ya, a ver, para ir terminando ya, muchachos, atentos. Jovencitos, ¿todo esto dónde se da? Europa Occidental. Y como ya te estás dando cuenta, todo esto va creciendo, 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 cada vez se hace más dinámico, cada vez se hace más fuerte. Llega un momento, jovencitos, en donde esa burguesía es próspera, ese comercio es próspero, esas ciudades son prósperas, y a raíz de esa gran prosperidad, como suele pasar, se quiere más, se desea más. ¿Qué quiere esa naciente burguesía? ¿Qué quiere ese naciente capitalismo? ¿Qué quieren esas prósperas ciudades? Expandirse. ¿Buscar qué? ¿Buscar qué? Nuevas rutas comerciales y nuevos mercados. Buscar nuevas rutas para llegar a dónde? A Asia. Esta ruta está ya saturada. Hay que buscar otros caminos a Asia. Nuevos mercados. Porque Asia en algún momento se va a saturar. Entonces hay que conseguir nuevos mercados. y es ahí en donde esa naciente burguesía ¿qué promoverá? ¿Qué promoverá? Promoverá exploraciones, viajes de exploración. Y esos viajes de exploración ¿qué traerán como consecuencia? los grandes descubrimientos geográficos. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí el el naciente capitalismo y la naciente el naciente capitalismo y la naciente burguesía necesitan necesitan expandirse. Y para ello jovencitos ¿qué promoverán? Exploración. Correcto. Para ello promoverán grandes viajes de viajes de viajes de exploración. Primero se descubre o primero se explora. primero se descubre y primero se explora. O sea, primero se descubre y luego se explora. ¿Cómo es eso? Primero se explora. Primero se explora, pues tú vas a descubrir lo que ya has explorado. ¿De acuerdo? Entonces ya, a ver viajes de exploración. Primero, escúchame, primero los europeos repito, ya te dije, necesitas nuevos mercados, nuevas rutas comerciales, nuevas formas de la gracia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarlo, pues. Y para buscar, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a conocer, hay que explorar. ¿Ya? Y esos viajes de exploración, ¿qué tenerán como consecuencia? Descubrimientos geográficos. Los grandes descubrimientos geográficos. descubrimientos geográficos. ¿Correcto? Y uno de esos grandes descubrimientos geográficos, por ejemplo, será antes eso, el océano atlántico, por ejemplo, ¿no? El océano atlántico. Y luego del océano atlántico, el nuevo mundo. O, por ejemplo, explorar los territorios australes de África. Nunca se había llegado a los territorios australes de África. Y explorando los territorios australes de África, se llegó a un nuevo mar, a un nuevo océano, al océano Índico. Y explorando los océanos Índicos se llegó ¿a dónde? Antes de Japón. Japón está muy lejos. Antes de eso, a la India. ¿De acuerdo? A la India. Se tiene idea, ¿no? Una pregunta elemental sobre esto. Elemental. Esto es cultura general, tú debes saberlo. Estamos explicando que, escucha, estamos explicando que la naciente burguesía, el naciente capitalismo necesita explorarse, buscar nuevas rutas, nuevos mercados, conquistar nuevos territorios. Esa naciente burguesía y ese naciente capitalismo tienen esa necesidad. Conforme el capitalismo va creciendo o creciendo, surge esa necesidad. Y esa necesidad estaba ahí, ¿no? Sí, queremos hacerlo, pero no lo hacían. Sí, queremos explorar, pero no exploraban. Sí, queremos descubrir, pero no se atrevían. Es como tú, ¿no? ¿Quieres hacer algo? No, dices, ¿no? Hoy, a partir de lunes, hago ejercicio. Llega lunes y no haces, pues, ¿no? A partir de lunes, Andrea, hago dieta. ¿No? Y llega lunes, no, pues te comes tu alita bróster por la noche, ¿no? Tu mostrito. Pero, pero, y todos los días te replanteas, ¿no? Y todos los días, todas las semanas, dices ya, este lunes que viene, sí. ¿No? Esta sí. O también, ¿no? Ahora sí, me he relajado este mes, el mes que viene, sí estudio. Este mes sí. Este mes sí me amanezco, ¿no? Este mes sí estudio toda la tarde. Llega el mes, te distraes, el siguiente mes que viene. Pero, ¿cuándo definitivamente vas a dar ese salto y tomar esa decisión? Cuando pase algo, ¿no? Cuando de repente postulas, no la agarraste, tu papá, tu mamá te ponen este, el ultimátum y te dicen, esta es la última oportunidad que tienes. No la haces, ya ves tu vida, trabajas, ya ves lo que haces. Porque ya eres mayor de la vida, al fin y al cabo, te puedes ir de la casa incluso. Puedes salir de tu vida. Entonces, ¿eso qué genera contigo? Motiva el trabajo. No, más que, claro, una motivación, pero también que tus contradicciones internas se agudicen, pues digas, no, caramba, sí, ahora sí, ¿no? Entonces, igual, de la misma manera, muchachos, y lo haces, ¿no? Y lo haces. Igual, de repente, no haces ejercicio, pero no sé, pues de repente, te das cuenta, pues que estás obeso, ya, te ves realmente y dices, no, esta vez sí. ahora sí. O de repente, corres, corres, pero ya no resistes, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pasa eso y dices, ahora sí, ahora sí lo voy a hacer. Tus contradicciones se han agudizado que necesitas dar ese salto. De la misma manera, jovencitos, estos europeos querían salir, querían explorar, querían conocer, pero se aguantaban, por decirlo así, ¿no? Los posponían. Pregunta, esto es una pregunta de cultura general, ¿cuál es el hecho que hizo que los europeos digan, ahora sí, ya no puede esperar esto? ¿Cuál es el hecho que genera que los europeos digan, ahora sí, tenemos que explorar otras alternativas? Muchachos, para ustedes también, en sus casitas, ¿ah? Ya respondan, eso es cultura general, muchachos, ¿ah? Muchachos, pero no me decepcione, ¿cómo no vamos a hacer eso? Correcto, muy bien. Respondan, pues respondan. Entonces, eso lo ponemos a modo de asterisco aquí para recordarlo, ¿ya? ¿Cuál es el hecho? Escucha, ¿cuál es el hecho que lleva a que los europeos salgan a explorar sí o sí? ¿Cuál es el hecho? Correcto, escúchame, y mira el mapa, aquí está Constantinopla, aquí está Bizancio, el Imperio Bizantino, aquí está Oriente, las rutas de Occidente hacia Oriente, ¿qué pasó con todos estos territorios? Invadidos, ¿por quiénes? Por los turcos otomanos, los turcos otomanos invadieron esto y los europeos ya no pudieron ingresar con normalidad a Oriente. Caballero, ¿qué tenían que hacer? ¿Por qué me buscan la respuesta más difícil? ¿Qué tenían que hacer? ¿Por qué te vas a la respuesta más difícil? O sea, ¿la naciente burguesía está más preocupada en el Islam? No, ¿cuál es la respuesta? No, ¿se dan cuenta cómo cuando viene el examen? Cuando viene el examen tenemos la respuesta clara y buscamos las otras alternativas, pero puede ser esto, te complicas, no ingresas. No. Ya, entonces, ¿cuál es ese hecho? 1.453 caída caída de Constantinopla. ¿Quiénes le invaden, jovencitos? Correcto. Invasión de los turcos otomanos. ¿Ya? ¿Y ese hecho sí o sí que provocará, jovencitos? ¿Ese hecho sí o sí que provocará? Que Europa ahora sí no tenga otra alternativa y tendrá que salir a explorar el mundo. ¿De acuerdo? Ahora, no te olvides, no te olvides que este hecho también es importante porque marca qué cosa. Ese hecho es importante porque marca oficialmente ¿qué? El fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. ¿Ya? Bien, muchachos. Y así como te das cuenta, nace, pues, ¿no? Mira, cómo comenzó, como algo pequeñito en los talleres, en los feudos, como quien no promovía esto y esto se fue dando progresivamente, poco a poco, hasta adquirir las dimensiones que hoy en día tiene este sistema, ¿no? ¿Ya? Y aquí también aprendemos otra lección, que muchas veces los procesos nacen sin una exhaustiva planificación, ¿no? Simplemente las cosas se dan, los procesos se dan. A veces cuando buscamos algo, 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 nos empecinamos que no lo conseguimos a veces. Por eso, ¿cómo hay que tomar muchas veces las cosas? Con calma, con tranquilidad, con paciencia, ¿no? La paciencia. ¿Tú te estás preparando? No te desesperes, prepárate adecuadamente, estudia cómo tiene que ser, ¿no? Algunos caen en la desesperación, ¿no? Y eso al final nos juega pues una mala pasada, ¿no? Bien, para terminar, jovencitos, nos queda poquito tiempo. Esto, si bien es cierto, es otro tema muy interesante, pero solo lo vamos a poner ahí a modo de idea general. Estamos viendo cómo el capitalismo está naciendo, todo, ¿no? Economía, ciudades, política, exploración. Aparte de esto, la burguesía necesitaba cambiar la mentalidad, cambiar el chip del europeo de la edad media, cambiarle las ideas, porque el sistema capitalista no solo requiere una economía más sofisticada, más compleja, sino también una mentalidad diferente. Y es así que se va a promover, ¿qué cosa? La denominada ideología burguesa, el humanismo y el renacimiento. se impulsa el humanismo y renacimiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Diferencia entre humanismo y renacimiento? ¿Diferencia entre humanismo y renacimiento, muchachos? ¿Diferencia entre humanismo y renacimiento? Humanismo. Movimiento político, filosófico y literario. Renacimiento. Movimiento artístico-cultural. Política, filosofía, literatura, humanismo. Renacimiento, artes plásticas, pintura y escultura. ¿De acuerdo? Características de la ideología burguesa, el humanismo y renacimiento. Primera característica. Correcto. Primera característica. Cuestiona el pensamiento medieval. La esco, la esco, lástica. Y esto plantea el antiescolasticismo. antiescolástica. Uno, dos, revaloriza la, la razón, por encima de la, fe. Revalora la razón, por encima de la fe. revalora el papel ¿de quién? Del hombre. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Difunde la idea de que, ojo, en el, en la ideología medieval, así como se considera que Dios es el centro de todo, también se consideraba la idea de que la tierra es el centro de todo. ¿Cómo se llama eso? Geocentrismo. ¿Qué propondrá el humanismo renacimiento? Heliocentrismo, el sol. ¿De acuerdo? Entonces, antiescolástica, revalorar la razón, antropocentrismo, y algo muy importante, ¿quiénes van a financiar esto? ¿Quiénes van a promover esto? ¿Qué propondrá el renacimiento? Sobre todo, el renacimiento, financiado por los, por los, mecenas. No te olvides, ¿ah? Por los mecenas. ¿De acuerdo? Bien. Humanistas importantes. Humanistas importantes. ¿Quiénes? Francesco Petrarca. Petrarca. ¿Qué más? Erasmo de Rotterdam. Nicolás Maquiavelo. Giovanni Bocasio. ¿Dante? Alighieri. Correcto. ¿Y el retrasimiento? ¿Quién destaca? El principal. Miguel Ángel, no. Da Vinci, muchachos. ¿Qué más? Miguel Ángel. Bonarotti. Rafael. Sancio. ¿De acuerdo? Y así, jovencitos, con esas ideas, con esa mentalidad, donatelo, pues, ¿no? Donato donatelo. ¿Ya? Y así, mira, 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 para terminar, date cuenta de la complejidad que adquiere este proceso, ¿no? Una complejidad sin precedentes, ¿no? Como nace en la aldeita, en la chocita, en un pequeño taller, con el artesán, con el campesino, que empezará a hacer manufacturas y crece, 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 hasta ser un sistema que dominará todo el mundo. Bien, jovencitos, bien, señoritas, como siempre, estos temas que trabajamos no tienen que quedar aquí, hay que estudiar por nuestra cuenta, investigar, libros, documentales, hay muchísima información para poder nutrirnos más. Bien, jovencitos, señoritas, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Es un gusto llegar a ustedes, cuídense mucho, hasta luego con todos. ¡Gracias!